¡Papito! ¡Papito! ¡Nada! ¿Bien? ¡Bien! Caliente. Caliente. Mi niño, mi niño. ¿Cómo no? ¿Está el líder? ¡El líder! ¡El líder! La licenciada aquí. De honorística. Él era el domador. Él era el domador. Él era el domador. Él era el domador. y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 No tené el valor de no negar, gritaré que por tu amor me estoy tratando y miré que por tus besos me lo canto mío. Para mi vida me dan, sé por tu amor, me dan, sé por todo el mundo, mi dolor y mi tristeza. No tené el valor de no negar, gritaré que por tu amor me estoy tratando y miré que por tu amor me estoy tratando. No tené el valor de no negar, gritaré que por tu amor me estoy tratando y miré que por tu amor me estoy tratando. Porque sé que en este golpe ya no voy a levantar, y aunque yo no lo quisiera voy a morirme de algo. Los hermanitos Peña, ahí están. Un saludo a los hermanitos Peña ya. Un saludo a los hermanitos Peña. Un saludo a los hermanitos Peña. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!